Se viene Echeperini para Peñarol, engancha por este sector, girará el partido que me está dando el ganador de la vuelta, viene jugando la pelota, jugaron al fondo, va a tratar de meter el centro, se viene el carbonero, tocaron atrás, le va a pegar, no, prefiere volver a enganchar, va a meter el centro, viene el centro, ojo el pique, ¡quí le da! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, el Canagol, apareció entre las sombras del campeón del siglo, el Canagol, el goleador de la Sudamericana, el goleador de Peñarol, el Canagol en 35 minutos! ¡Gol de este segundo tiempo, cuando no aparecía, cuando te juro, te juro que no se veía nada, apareció el Canagol para marcar el gol de Peñarol, la diferencia, y seguir soñando con el torneo de apertura, gana Peñarol 1-0, el Canagol! Y los titulares son titulares, y los que son y entran siempre marcan diferencia, lo estuvo en la jugada Canovio, también estuvo en la jugada Agustín Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol, el hombre que ha hecho gritar más veces a los carboneros, los vuelve a hacer gritar Peñarol gana, y Peñarol se trepa, por lo menos a soñar con el clausura. Peñarol